Bien, el libro de jueces. Gloria a Dios. Si aquellos que no andamos en Biblia, vamos a ver si los hermanos ahí nos ayudan a proyectar el verso. Ahí en lo que es la pantalla. Gloria a Dios. Y a su nombre. El libro de jueces, capítulo 6. De nuevo, en adelante. A ver si los hermanos me ayudan con el aire, por favor. Gloria a Dios. El tema de esta noche, amada iglesia, es rompiendo con Madian. Ya te voy a explicar, iglesia, qué significa, cómo trabaja Madian y en qué está metido Madian, amén. La palabra de Dios le hemos nombrado al Padre, al Hijo y a presencia de su Santo Espíritu. Y a su letra dice, Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Y la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los Madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Cierra tus ojos, Padre que habitas en gloria. Venimos delante de ti, Señor. Pedimos el discernimiento, Padre, para que tu palabra sea entendida y aplicada, Padre. Pedimos el discernimiento, Padre, para que seas tú hablando a través de nosotros, a través de mí. Padre, somos el vaso, y tú eres lo que habita en el vaso, Señor. La honra será para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, amada Iglesia? Rompiendo con Madian. Dice el libro de jueces, capítulo uno, versículo tres. Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Alguien tiene que saber en esta tarde, en esta noche, que siempre hacer lo malo va a traer consecuencias. Independientemente en qué momento lo hagas, va a traer consecuencias. Estés con Cristo, estés fuera del reino, siempre va a traer consecuencias. Alguien tiene que entender eso. Y dice que Israel vino e hizo lo malo delante de Jehová. Jehová lo entregó en manos de Madian. Y Madian dice que lo empobrecía a Israel. Y sabes que, de una u otra manera, yo he entendido y puedo entender algo. Que el Espíritu de Madian todavía habita dentro de la Iglesia de Cristo. Y muchas veces reprendemos y echamos fuera cualquier demonio que se nos ponga en medio. Pero todavía no hemos echado fuera ese Espíritu de Madian. ¿Qué es el Espíritu de Madian? El Espíritu de Madian es aquello, amada Iglesia, que te quita y te deja sin productividad. Improductivo. Es aquello que te va a tratar de meterse con tus finanzas. El Espíritu de Madian hoy está dentro de la Iglesia de Cristo. Porque cuando muchas veces venimos a este lugar, venimos sin un empí en la bolsa. Yo no sé si usted me va a desmentir en esta tarde. Pero muchas veces venimos a la casa de Dios y no traemos el que dar, el que ofrendar. Y déjame decirte, no te vengo a hablar de diezmo ni de ofrenda. Yo te vengo a hablar o te vengo a declarar que hoy vas a romper con Madian. A través del Espíritu de Dios. Hoy vamos a romper con la pobreza. Madian significa pobreza. Rompiendo con la pobreza es el tema para esta noche, para esta tarde. Y dice la palabra que Madian, y que la mano de Madian prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Y cavernas y lugares fortificados. Lo primero que yo puedo entender, amada iglesia, amado amigo, es que Madian va a tocar el crecimiento dentro de una iglesia. Madian, el Espíritu de Madian reduce el límite de desarrollo dentro de una iglesia. Yo quiero que usted preste atención en esto, iglesia, y que tome nota. Porque esto es algo que le va a servir para toda la vida. El Espíritu de Madian se mueve dentro de la iglesia, manteniendo al pueblo de Dios en atraso. Manteniendo al pueblo de Dios acomodado. Dice la palabra que Israel se metía en cuevas y en cavernas. Cuando tú escuchas cuevas y cavernas, tú puedes entender que está hablando de algo que sucedió antes y que significaba atraso. Ya hoy en día se mencionan casas y se mencionan mansiones. Pero antes eran cuevas y cavernas. Cuando el Espíritu menciona esto, cuando la palabra menciona esto, cuevas y cavernas, se está hablando de atraso. Madian mantiene al pueblo de Dios metido en el atraso. ¿Qué sucede hoy en día en la iglesia de Cristo? Que hay muchas personas dentro de las iglesias y que todavía, al siglo XXI en el que estamos, todavía no podemos utilizar la tecnología. Pero sí podemos ver el Facebook, sí podemos ver el WhatsApp, pero no la podemos aplicar. No la podemos utilizar para bendición, para dar la semilla de salvación. Hoy en día, la iglesia de Cristo ha sido colocada dentro de una caverna, dentro de una cueva, ha sido puesta en atraso. La iglesia de Cristo, hoy en día, por medio de este espíritu, no logra ponerse de pie, no logra salir de este acomodo. Y muchas veces estamos aquí, venimos aquí, pero así como venimos, así no estamos. Hoy en día, a la par de la tecnología, a la par del internet, a la par de tantas redes sociales que existen. Nosotros como pueblo de Dios, debemos entender que la palabra dice, que esta palabra va a ser predicada hasta lo último de la tierra. Y si usted puede entender conmigo, no va a ser que usted va a andar en otros lugares. Muchas veces va a ser que por medio del internet, por medio de las redes, tú vas a predicar el evangelio. Por medio de esas redes, tú vas a llegar al lugar donde nunca jamás imaginaste llegar. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? La iglesia de Cristo, y muchas veces nosotros estamos acomodados. El punto número uno que toca a Madian, dentro de la iglesia de Cristo, es el límite de desarrollo. Hay una iglesia que ya no quiere desarrollarse. Hay una iglesia, hay un pueblo, hay un líder que ya no quiere salir del acomodo. Hay un líder que ya no quiere ir más allá, simple y sencillamente. Se ha quedado en venir cada domingo a la iglesia, y no venir y decir, voy a salir adelante. Voy a ir más allá, voy a ver más allá donde mis ojos carnales pueden ver. Yo voy a ver hasta lo último de la tierra. Yo voy a ver con mis ojos espirituales. Porque ¿saben qué iglesia? Hoy en día nosotros nos subimos puestos en este lugar, solo para que vengamos un domingo a la iglesia. Solo para que vengamos un día a la iglesia, y nos volvamos a ir como que sin nada. Yo te vengo a declarar algo y le seré listo. A través del Espíritu hoy vamos a romper contra Madian. Hoy vamos a romper con ese Espíritu que nos había mantenido en el atraso. Con ese Espíritu que te había mantenido en el atraso. Y yo vengo a declararle a alguien que a partir de hoy tú vas a utilizar lo que Dios te dio, las herramientas. Llámese internet, llámese celular, llámese Facebook para predicar en el Evangelio de Cristo. Para poner la semilla al mundo. Para que quieras que pueda leer tu perfil en tu vida, en tu perfil, en tus redes sociales. Para que pueda haber un rey, pueda haber un hijo de un rey, pueda haber un perfil de un hijo de Dios. Hoy en día, el Espíritu de Madian está trabajando de esa manera, dentro de la iglesia de Cristo. Lo primero que reduce, que hace Madian, es que reduce el límite del desarrollo. Mantiene a la iglesia en el atraso. Mantiene al ministerio en el atraso. Mantiene al líder en el atraso. Yo voy a soltar una palabra en esta tarde. Y aquel que la reciba, bendito sea. Y el que no, pues igual. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que Madian producía al pueblo de Israel. Pero dice allá abajo, que cuando los hijos de Israel clamaron, en el versículo 7, si lo pueden poner en pantalla. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas. Jehová respondió. Yo te quiero decir algo, iglesia de Cristo. Cuando hay un pueblo que clama, hay un Dios que respalda. Cuando hay un pueblo que realmente dice, yo necesito un encuentro. Yo necesito una liberación. Yo necesito salir de esta cueva. Yo necesito salir de esta caverna. Yo te puedo acelerar para el Dios que va a contestar. Yo no sé, yo no tengo que dar un pueblo que ha creído que a partir de esta noche va a salir del acomodo. Va a salir del atraso. Va a salir del atraso. Dice la palabra que los madianitas venían y lo que Israel sembraba, el pueblo de Madian se lo quitaba. El punto número dos. Lo que ataca a Madian es este espíritu de pobreza. Este espíritu de limpidia. Lo que ataca es tu productividad. Tú puedes ver hoy en día, amada iglesia, que muchas veces se sale a predicar el evangelio. Y nosotros podemos decir que su palabra no volverá vacía. Y nosotros podemos declarar que esa palabra es como el martillo que quebranta la piedra. Pero algo sucede. Hay algo que pasa. ¿Por qué esas almas siguen atadas? ¿Por qué esas almas no pueden venir al reino? ¿Por qué esas almas no pueden venir a la iglesia? ¿Por qué hay algo? ¿Saben que me encontraba en esta tarde? A un varón. Que el miércoles estuvimos haciendo culto. Y él me decía a mí. Yo sentí algo de Dios ahí. Yo sentí que el respaldo del espíritu estaba ahí. Pero déjame decirte. Hay algo dentro de esta iglesia. Hay este espíritu que está dentro de la iglesia y se mantiene dentro de la iglesia. Ese espíritu que hace improductivo al pueblo de Dios. Un espíritu que no te deja dar a luz a más miembros. Dar a luz a sus dones. Dar a luz a lo que el espíritu tiene para ti. Pero yo te vengo a decir algo iglesia. Hoy el espíritu se ha robado un perco y eso. Hoy el espíritu se ha convertido a tu perco. Es el espíritu. Y yo le tengo a hablar a una iglesia. Que ha creído. Es la palabra que se está mencionando en esta tarde. Y le decía ese varón. Yo sentía algo. Y yo decía algo. Pero ¿sabe qué iglesia de Cristo? Yo lo veía con una cerveza en su mano. Y yo te quiero decir algo iglesia. El espíritu de Mariana se mantiene dentro de la iglesia. Porque todavía no lo habíamos detectado. Pero hoy, a partir de hoy. Ellos han recibido revelación. Y tú estás recibiendo revelación. Hoy vamos a contar con el espíritu de imprudencia. Hoy va a ser productiva. La iglesia va a ser productiva. Dar a la gloria. Yo recuerdo a mi espalda. Escuchen bien eso. Un pueblo. Que muchas veces. No tiene para enfrentar. No tiene para diarmar. Yo vengo a contar en el nombre de Jesús. Ese espíritu de la invidia. Ese espíritu. Yo no sé si unido recibe. Pero yo lo creo. Yo no sé si unido recibe. Yo lo recibo. Hoy vengo a contar en el nombre de Jesús. Porque déjame decirte. El hombre no puede hacer nada por el hombre. Pero mi Cristo puede quebrantar. Mi Cristo puede romper. Con todo espíritu de pobreza en tu casa. Y yo le vengo a hablar a alguien. Que en esta noche dijo. Yo no voy a llevar nada para dar ofrenda. Yo no voy a llevar nada para ofrendar. Para dejar. Escúchalo bien. El Espíritu Santo. Va a ser algo nuevo en tu casa. Y nunca va a faltar la vida. Y nunca va a faltar la gente. Gloria a Dios. Improductividad. Improductivo. Y tú puedes ver iglesia. Cuantas veces hemos salido. Cuantas veces hemos predicado el evangelio. Y cuantas almas hemos visto que han escuchado. Más ninguna de ellas está en este lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Y muchos hermanos se decepcionan. Y muchos hermanos dicen. Yo voy a tirar la toalla. Porque yo mío que vamos. Y predicamos. Y hablamos de la palabra. Y evangelizamos. Casa por casa. En puntos. Ya específicos. Andamos con meláfora. Y yo no hago nada. Y yo te voy a decir. Hasta hoy. Yo vengo a declarar hasta hoy. Ese espíritu. Va a tener improductiva la casa de Dios. Yo vengo a declarar. Que esto será tierra. En la cual. No se viene a empezar en el truco. Y no será un por ciento. Será un ciento por ciento. Yo vengo a declarar en mi iglesia. Que se va a levantar. Y que va a obrirse. Si es justo o no es justo. Yo vengo a declarar una palabra de fe. Yo vengo a declarar una palabra de estimación. Aquel que ha creído. Yo vengo a declarar en mi iglesia. Que va a salir. Que va a salir. Que va a salir. Es un único que es el que está al lado. Declárale. Que voy a atraso. A su tiempo. Que lo que. Finalmente me inquieta a mí. Porque el espíritu me inquieta. Y me decía. Ellos tienen que saber. Es que hay algo que nos hace improducter. Espíritu digital. Discernimiento. Y ustedes hoy se van a dar cuenta. Que es lo que no es. Están viviendo la vida. Están viviendo la vida. En pobreza. Dios no te llamó para ser pobre. De abundancia. No multimillonario. Millonario. Pero nunca faltará. La harina. Ni el aceite. Y escucha bien esto. ¿Qué significa? Están viviendo la vida. Puede ser lo que puede ser día. Que esta noche. Viene el espíritu santo. Y viene con bendiciones. Hasta que sobre. Y a vos de tu casa. Viene el espíritu santo. Y para darte. Lo que te pertenece. Porque hasta hoy. El espíritu. De allá. Están viviendo. Y haciendo. Libido. En tu casa. Yo vengo a decir. Que va a ser prosperado. Y que nunca. Quiero soltar. El alimento. En su casa. Dice. La patria. De que si. No. De que si. Mi descendencia. Me encanta. Tú no eres méndigo. Iglesia. Tú eres sí. Dios no tiene méndigos. Dios no tiene hijos. Y el hijo. El padre. Le ha dejado una herencia. Él ha amado. Con lo que el padre. Te vas a recibir. La herencia. No posee a mi amor. Mirá. La palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo difícil de esto? Que el pueblo de Israel. Sembraba. Mas no cosechaba. El pueblo de Israel. Trabajaba. Sudaba. Se quemaba. Pero no cosechaba. Y la diferencia es. Que ese espíritu de Amian. Le robaba. La productividad. Y hoy te recuerdo decir. Tú has trabajado. Tú has sembrado. Y tú no estás. Y tú dices. ¿Qué pasa? Yo veo que yo trabajo. Y no me ajuste el salario. Yo veo que yo trabajo. Y mi padre ya me queda. Yo veo que yo. Yo sigo trabajando. Trabajó de sol a sol. Y no me queda nada. Espíritu Santo. Yo vengo declarando. Que eso se rompe ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay un espíritu. Que hoy es desterrado. Que hoy es desterrado. De tus finanzas. Ese negocio. Que Dios te dio. Tú dices. No prospera. No fortifica. Yo le estoy llamando a alguien. Y dices. Este negocio. Yo voy a cerrar. Yo veo que no. No va para ningún lado. Yo te vengo a decir. Es hasta hoy. Porque el día de mañana. Algo nuevo. Va a suceder. El espíritu te va a dar estrategias. Porque es necesario. Que tengas estrategias. Que vas a vencer. Es el mejor. Estaba. En el lugar donde estaba. Separando el trigo. En el agar. Y un ángel de Jehová. Se apareció. Quiero que lea conmigo. En esta parte. Gloria. Dios. Aleluya. Y vino el ángel. De Jehová. El once. Versículo once. Y vino el ángel de Jehová. ¿Ya lo tenemos? Versículo once. Y vino el ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina. Que está en otra. La cual era de Coaz. Y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el agar. Escucha esto. Para esconderlo de los marianitas. Sigamos. Y el ángel de Jehová. Se le apareció. Y le dijo. Jehová está contigo. ¿Qué le dijo? Palón. Esforzado. Hay algo que me sorprende. Iglesia. Y yo creo que lo hemos leído. Mas no lo hemos puesto. No lo hemos escudriñado. Gedeón. 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 No tiene miedo. Por eso está escondiendo el trigo en el agar. Escondiéndolo de los marianitas. Y se le aparece el ángel de Jehová. Y le dice. Jehová está contigo. Pero si usted puede ver. Yo le subraya ahí. Le dijo. Barón. Esforzado. Y valiente. Esforzado y valiente. Gedeón. Gedeón decía. Ok. Si vienen los marianitas. Se van a comer todos. No me van a dejar para la vallada de la noche. Si vienen los mucos. Esforzado. Gedeón tenía miedo. Amada Iglesia. Ahora pregunta. ¿Por qué Jehová le declara. Barón. Esforzado. Y valiente. Pregúnteme. ¿Por qué? Piedoso. A un tipo que tenía miedo. Barón. Esforzado. Y valiente. Yo quiero que me diga esto. Porque Jehová le declara. Y barón. Esforzado. Y piedoso. Y cobarde. Pero yo también. Esto no puede. Acabar la miseria. Escucha. El mundo te puede ver derrotado. Pero Dios te ve en pie. El mundo te puede ver desbarazado. Pero Dios te ve en pie. El mundo te caerá un pobre. Pero Dios te ve con abundancia. El mundo te puede ver. Estás enterrado. Pero Dios te ve en vivo. Y el mundo creído. Pero es que el mundo no te va a ver así como te mira Dios. Dios te ve en pie. Escucha. Escucha. Hijo tu nombre. Tu nombre se mencionó. Y allá dijo que Dios. Esforzado y valiente. ¿Cuánto no hemos tenido miedo de escuchar el llamado del Padre? ¿Cuánto no hemos tenido miedo de escuchar el llamado del Padre?